Lo emocional siempre se refleja en lo corporal. Si estamos bien, se nota, pero si estamos mal, se nota más. Es de adentro hacia afuera. Es primero nosotros y después los demás. No podemos dar algo que no tenemos. Ni cicatrizará una herida, si no sana por dentro. No podemos dar algo que no tenemos.